Leña para el carbón Más fuerte que nunca Allá en la montaña Tengo que cortar Leñita fresquita Para yo vender Leñita fresquita Para yo vender Leña para el carbón Maruca Leña para el carbón Leña para el carbón Maruca Leña para el carbón Búscale la comba al palo Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo Dale con el hacha hasta que caiga Pim, pum, pum, pam, pam, pamada Leña para el carbón Pim, pum, pam, pam, pamada Leña para el carbón Soy gas Y te lo canta Y a mí Siete, siete Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco de mi inspiración Me acompaña el eco de mi inspiración Leña para el carbón, maruca, leña para el carbón Leña para el carbón, maruca, leña para el carbón Búscale la coma al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la coma al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pin, pon, pan, maruca, leña para el carbón Pin, pon, pan, maruca, leña para el carbón Pin, pon, pan, 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 reña para el carbón Pin, pon, pan, 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 reña para el carbón Pim, pom, pan, maruca, leña para el carbón ¡Gracias!